Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video como ya ustedes vieron en el título. Les vengo a enseñar cómo podemos instalar un cover sin necesidad de tener una computadora. Antes de hacer este procedimiento deben tener en cuenta que es posible que esto deje de funcionar en cualquier momento, como les he dicho siempre, pero les voy a mostrar un método para que cuando ya tenga la aplicación de un cover instalada no le caduque. Así que dicho esto, vamos a comenzar. Le voy a dejar varios links aquí debajo en la descripción del video donde ustedes pueden tratar varios de estos servicios, ya que puede ser que uno esté funcionando y el otro no. Algo que deben tener en cuenta, todo lo que yo mencione en este video estará en mi página, porque veo que muchos de ustedes no están leyendo en la descripción del video y dicen que no le dejo los repositorios o las fuentes o lo que es las páginas para descargar todo esto, nunca la encuentran. Así que se lo voy a dejar aquí en mi página. Tengan eso en cuenta. En mi página estará todo lo que yo mencione en este video. Así que dicho esto, vamos a comenzar. El método que le voy a enseñar es con el servidor de AKEY. De momento la aplicación está revocada, como ustedes pueden ver. Solamente tienen que ir a este link que les voy a dejar donde les dije en mi página y le vamos a dar donde dice Jailbreak con Uncover. Ustedes verán que automáticamente le dará este menú en la cual le vamos a instalar. Ya desde aquí nos salimos de Safari y ustedes verán que donde quiera que tengamos espacio, la aplicación de Uncover se le va a instalar. Así que tengan en cuenta que esto puede dejar de funcionar en cualquier momento. Solamente hago este video porque veo que muchos de ustedes o la mayoría no tienen una computadora o no tienen una Mac para hacer el método con computadora. Pero con este método vamos a tratar de poder tener la aplicación de Uncover. Así que vamos a esperar hasta que se instale. Y también como le dije al principio del video, le voy a enseñar un método para que cuando ya tenga la aplicación instalada no le caduque. Como ven ya se ha instalado, si le damos a abrir, nos va a decir que el desarrollador empresarial no es confiable. Esto es totalmente normal. Ya ustedes muchos lo saben. Así que nos vamos a ajuste general y donde dice perfiles y dispositivo, aquí estará el perfil de la aplicación. Le damos a aceptar y confirmar. Ya ahora sí podremos abrir la aplicación de Uncover. Vamos a abrirla para que ustedes vean que sí funciona. Este es un iPhone 6S Plus. Esto le va a funcionar en cualquier dispositivo que ustedes puedan hacer Geo. Entonces ahora le damos Geo. Esperamos unos segundos. Y ustedes ven que el proceso ya se ha empezado. Así que aquí cuando termine, le va a dar un pequeño aviso de lo que tienen que hacer para hacer el procedimiento. Es posible que a mí no me salga porque ya yo le había hecho Geo Bray a este dispositivo. Pero si es por primera vez, es posible que le salga un menú donde dice que tienen que apagar el dispositivo y encenderlo para hacer el siguiente paso. Pero al parecer a mí no me va a salir. Bueno, vamos a ver si sale. No estoy seguro. Vamos a esperar hasta que el proceso termine. Yo creo que ya ha terminado el proceso. Ustedes pueden ver, dice que el Geo Bray se ha completado sin errores. Le damos OK y se va a hacer un pequeño sprint en nuestro dispositivo. Y cuando encienda, entonces vamos a tener lo que es Cydia. Vamos a ver cómo desbloquear. Y como ven, aquí está Cydia en nuestro dispositivo. De verdad que este método es mucho más conveniente que tener que usar una computadora. Ahora sí le voy a poner el repositorio aquí donde vamos a instalar lo que es Reprovision. Que vamos a evitar que las aplicaciones caduquen. Una vez que Cydia haya cargado, nos vamos aquí donde dice fuentes. Le damos editar, agregar y vamos a agregar esta fuente que estará en la descripción del video. Como le dije, así que vamos a darle agregar y esperamos hasta que se agregue. Si le da un error, lo único que tiene que hacer es eliminarla y hacer el proceso nuevamente para que se instale. Porque a veces, como hay muchas personas tratando de hacer el jailbreak, el servidor no está funcionando al 100%. Así que solamente tienen que tratar varias veces hasta que se le instale el repositorio. Así que vamos a esperar hasta que esté listo. Como ven, ya se ha puesto el repositorio. Le damos retornar a Cydia. Y ahora vamos a buscar lo que es Reprovision. Como ven, aquí hay dos actualizaciones que deben hacer. Lo único que tenemos que irnos a buscar. Y vamos a escribir Reprovision. Ustedes pueden ver, aquí está. Le va a salir de esta manera. Y lo único que tenemos que hacer es darle Instalar. Vamos a instalarlo rápidamente. Y ahora, lo único que tenemos que hacer es abrir la aplicación. Entramos. Le va a salir de esta manera. Le damos a este botón. Y aquí deben poner el Apple ID con la cual ustedes van a firmar las aplicaciones. Déjenme ponerlo y regreso. Como ven, cuando pongan el Apple ID va a empezar a hacer esto. Y cuando termine, le va a decir de esta manera. Le damos Terminar. Y ustedes verán que, por arte de magia, un cover dice que va a caducar entre 109 días. Si le damos una vez, no le den aquí Agregar. Porque si le damos Agregar, aquí te dice que se va a firmar con tu Apple ID y se va a revocar en 7 días. Así que déjenlo así como está. Y ustedes verán que nunca le va a caducar. Así que de esta manera es que podemos hacer el jailbreak sin computadora y sin que las aplicaciones sean revocadas. Yo espero que este video le funcione. Recuérdense que todo lo que mencioné estará en mi página aquí debajo en la descripción del video. Así que si este video te ha gustado, por favor, dale like. Compártelo con tus amigos porque hay muchas personas que aún no han podido hacer el jailbreak porque no tienen una computadora. También si eres nuevo en el canal, suscríbete, activa la campanita, sígueme en mis redes sociales porque ahí siempre voy a postear principalmente en Twitter. Cada vez que voy a hacer un video y cuando estoy probando algo siempre le doy un pequeño vistazo para que ustedes vean de que lo que voy a mostrar sí funciona. Así que eso fue todo por este video. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.